Estoy bastante indignado hoy porque esta mañana cuando me he despertado he visto un par de cuentas de Twitter que se estaban metiendo con la cuenta que me hicieron de fans de Jokul. Vale, al parecer la cuenta esta de fans está compartiendo mis vídeos para que más gente lo vea y más gente pueda disfrutar de los vídeos, cosa que veo normal y corriente. No sé quién de vosotros habrá hecho esta cuenta, pero la verdad es que lo está haciendo genial, me encanta, es un buen detalle y si a alguno le molesta, pues que le dé bloquear, que no conteste o que pase totalmente del tema, pero no que se ponga a insultar y a decir cualquier estupidez contra esta cuenta o cualquiera de mis suscriptores o seguidores, es que me sienta mal. Si os tenéis que decir algo, decídmelo a mí, ¿vale? No le digáis nada al resto porque no, es una forma de que tenéis de tocarme un poco lo que es los huevos, ¿vale? Lo más gracioso es que coge encima y dice que no, que ellos no son haters ni cosas por el estilo, cosa que se han empezado a mosquear, Strike Aliades también se ha puesto a hablar, la cuenta de los fans también me ha salido al trapo y la verdad es que al final se han tirado por la ventana, han desaparecido y lo típico, lo que hacen siempre, te tiran la piedra, te agitan así las llamas un poco y luego de repente desaparecen. Y otro mensaje más que me ha tocado un poco así las narices es que a mi canal no le importa a nadie, ¿vale? Si no le importara a nadie no habría tantos likes, ni tantas visitas, ni suscriptores, ni vosotros me haríais esto, ni esto, ni esto, ni me regalaríais cosas como esta y por si no fuera poco, eso también me lo habéis hecho vosotros o como esta serie de dibujos y capturas de pantalla que voy a poner ahora mismo. Como veis haters, estáis confundidos y sí, a la gente le importa mi canal, que no os importa a vosotros si os la pele, no es nuestro problema, no te metas con nosotros, hay gente que lo hace sin mala intención, comparte los vídeos, cual sea, ya sean míos o de cualquier otro youtuber y no lo hacen a malas, así que no os metáis con ellos porque no tienen culpa de nada, no, no conseguís nada con eso, lo único que conseguís es tocar los huevos y que gente como yo haga vídeos como estos para ganar más visitas y dislikes vuestros. Porque eso al final lo que vais a hacer, vais a entrar al vídeo, lo vais a ver y vais a dar dislikes. Obvio. Otra cosa que podéis conseguir es que gente normal y corriente se sienta mal y ofendida por vuestros comentarios cuando no os han hecho absolutamente nada. A mí si un youtuber me viene y me comparte un vídeo, me da igual, me da igual, lo veo y si me gusta me suscribo y le doy like, pero lo que no puedo hacer es, me la pela, me la suda ese youtuber, no sé qué, no sé cuánto, paso, no. Porque la gente que os comparte ese vídeo se puede sentir mal. Os voy a dejar este vídeo que he grabado especialmente para vosotros, os invito a que le deis dislikes, a ver a cuántos dislikes llega, y ala, que os follan haters y aquí va vuestro mensaje. ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos!